Llegó el momento de la moto, tú tienes a tus chicas ahí. Vamos a mostrar la primera, vamos a mostrar un resumen de la tendencia de este año. Aquí vamos a... ¿Cómo está? Bien, guapa, viñó, ya lo vas a ver. Mira, primero, aquí tenemos el color fluorescente. Esto es súper de tendencia. Eso es un motivo pequeño, leopardo, a veces hay flores. Muy de tendencia. Y lo que es tendencia es esto, que tú puedes quitar lo tirante. Ya. Porque este año fue muy, muy, muy de tendencia el extraplescente o la venda, así. Y aquí es bonito con este detalle que te permite bien aguantar. Date la vuelta. Y la sorpresa es lo que estamos hablando antes, el color fluorescente moderno. Bonito, me gusta. Es decir, ¿qué tiene este color fluorescente moderno? Es que lo que decía antes, normalmente el color fluorescente era un hilo aquí súper pequeñito, pero este es mucho más decente. Es como de pretina. Ay, más decente. Es más moderno, yo creo. Pero esto sirve para que la gente que tiene poca pompa se le vea más por el efecto óptico que tiene la tela por la parte superior. No, yo creo que aquí hay que tener buen trasero. Hay que tener. Sí. Hay que tener material. No te aguantar nada, si no tienes buen trasero, se ve fatal. O sea, ¿tú dices que alguien que no tenga buen trasero no debería animarse por el colalés o que se atreva nomás? No, no, no. Que no vaya a la playa. Recomiendo, no atrévete con bañadores. Hay que ser bien tranquilos. ¿Cómo, cómo, cómo? No hay que atreverse con los bañadores porque los bañadores no te pueden esconder nada. Ya. Así que justamente el bañador. Ah, no estoy de acuerdo con eso. Yo encuentro que hay que hacerle la invitación a la gente que da lo mismo el cuerpo que tenga. Hay que atreverse. Es. No, pero lo que tú puedes... El cuerpo de la mujer es bonito igual. Sí, pero lo que tú puedes hacer es justamente con tu cuerpo buscar el bañador que te va a hacer resaltar tu parte bonita. Por supuesto, pero la que se quiere poner tanga, que se la ponga nomás. Ah, y si quiere que lo haga. Sí. Qué obvio. ¿Cualquier traste aguanta con la ley o no? Que de repente no todo aguanta. Yo digo que no. Un abrazo ahí sí la dice. Pero digo que no, pero si se lo quieren poner. Me da igual, pero si lo quieren. ¡Oh! Fred busca a la perfección. Sí, este puerto es de ella. Sí. No tiene tanta pompa. Aquí tenemos, mira, tenemos la misma cosa que... Vamos a dar la vuelta, mira. Que esto es un medio colalet, menos colalet que el de antes. Queremos ver el colalet. B es menos. Este se adapta para más chicas. Me gusta. Lo que es bonito, la parte de arriba, B, que tiene conjunto con la parte de abajo, pero no con el mismo motivo arriba y abajo para que da más vidilla. Fred, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Ese tipo de sostén triángulo con vuelo es para las mujeres que no tienen tanto pechuga? No, mira, ella tiene buena pechuga y le queda bonita. Pero sirve para que de repente no tienen tanta, se lo pongan y aburte un poco porque eso aburta. A mí lo que me gusta es la chica cuando no tiene, que tiene directamente el bikini súper plano. Es pequeño, es bonito. Es curioso. Un gusto personal, me gusta cuando el pequeño, la chica no tiene mucho, súper plano. Mira, es curioso lo que dice Antonella porque en estos días me puse un traje de baño probándomelo, que pensaba que de repente por los vuelitos se iba a ver demasiado volumen porque yo tengo pechuga y resulta que no, igual te los disimulas. Es raro, si no tienes pechuga, se te ve más. Porque era como horizontal aquí, era los flecos así. Claro, por eso digo que igual hay que atreverse a probárselo por lo menos porque a veces aunque no tengas pechuga se te ve y si tienes mucha pechuga te las disimula. Entonces hay que probarlo. Hay que probarlo, mirarse bien, ir con alguien que te va a dar un buen consejo. Oye, esto se usa ahora, entonces combinar distintos trajes de baño y variar. Es decir, la parte de arriba que no va totalmente con la parte, y un detalle. Eso bonito, sí. Un detalle, para el verano que viene, ella es súper moderna porque lo volante va a ser lo del próximo verano, volante, volante, volante. Volante la braguita, volante arriba. ¿A quién le llamas volante tú? Esto. Esto vuelo. Ah, lo vuelito, ya. ¿Puedo hacer una pregunta de la sala de dirección? Vale. Quería saber, ¿cómo se llama nuestra amiga? Nuestra amiga brasileña. Sí. Julia, ¿cómo estás, Julia? Tantos eventos que no nos hemos visto. Porque, no sé, llegó una carta al canal que decía que tú habías tenido un romance con Hoche. Ay, se enojó. Oh, se fue Julia. Julia, se enojó, Julia. Se retira indignada. Bueno. Se retira indignada, Julia. Se fue. Aquí, mire. Aquí tenemos lo que se llama un triquini. El triquini es como lo que antiguamente para la chica era una pieza que era bastante como fome. Yo la encontraba sexy. Y ahora lo que requería es como la versión súper sexy. Lo que tenemos de este año es el color. El rosado es muy de temporada para la chica. La rubia le queda siempre bonito. Ya. Además con la piel bronceada, pero bonito. Y lo que este año se hizo mucho son los escotes muy, muy profundos. Este es muy profundo. Nos queda bien a todas. Como aquí, bastante profundo también. Y el rosa. El color, el mismo color. Sí. Y ve la espalda. A mí me encanta la espalda que tiene. Mira, vamos a poner de tres. Cuarto así. Qué buena la espalda. Mira cuando levanta el brazo. Mira esta curva, esta curva. Esto es súper femenino. Y favorece lo que tú decías antes. Precioso. Si una chica puede tener curva, esto te feminiza toda la curva. Es decir, tú acentúas jugando con lo que uno tiene. Exactamente. Y esto es una versión, yo encuentro, muy sexy para el bikini. Un aplauso para nuestra modelo. Y además que en las versiones así, lo que hay de bien para una chica que ha tenido guau, guau, uno, dos. Muchas veces tú tienes aquí como el problema que no queremos a estrella y todo. Y esto te da un toque sexy y esconde toda esta parte. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Y los colores fluorescentes para las rubias o para las morenas.